Las noticias más importantes por la tarde. 13 horas en punto desde hace 8 años. Sobre el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, pesa un adeudo de más de 3 mil millones de pesos. Y de ese total todavía, resta pagar 3 cuartas partes. Lo peor es que en julio del año pasado, la Junta de Gobierno del organismo operador acordó una modificación de un crédito de 1.074 millones de pesos en lo oscurito, ya que nunca hizo pública esa decisión. Ya fueron localizados con vida los cuatro hombres que fueron privados de su libertad en el municipio de Lagos de Moreno. La Fiscalía de Jalisco informó que fueron abandonados en un lugar despoblado y que todos llegaron a casa por su propio pie. La Asamblea de Pueblos en Resistencia en la Cuenca Chapala-Santiago denuncia afectación a su salud por el actual modelo de basura, el mal manejo de sitios de disposición y la operación de algunos espacios que están fuera de norma. Ante ello, exigen el retiro definitivo de las concesiones a las empresas privadas del manejo de la basura. La segunda vacuna contra el dengue, que recientemente fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud, tiene una alta eficacia de protección de la enfermedad. Y solo son dos dosis lo que contribuye a un mejor apego al esquema. En su segundo informe de actividades, José Guadalupe Salazar Estrada, rector del Centro Universitario del Sur, destacó el Sistema Universitario de Adulto Mayor, en el que se ofrecen talleres a las personas de la tercera edad para colaborar a una etapa de vejez activa. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vandalizaron varias sedes de partidos políticos en el estado de Chiapas. Los manifestantes rompieron ventanas, provocaron incendios y escribieron mensajes de protesta. Samuel García, gobernador de Nuevo León, es acusado de adquirir un terreno de 17.6 hectáreas de un valor aproximado de 700 millones de pesos en una de las zonas más exclusivas del municipio de San Pedro. En respuesta, el mandatario estatal compartió un video asegurando que él no compró ningún terreno y que si alguien demuestra lo contrario, renunciará a su cargo. España, Noruega e Irlanda anunciaron que reconocerán oficialmente a Palestina como estado a partir del 28 de mayo. En respuesta, Israel llamó a consultas a sus embajadores de Madrid, Dublín y Oslo, en abierto rechazo a la decisión. Estados Unidos también se apuso a la decisión. 120 jefes de Estado y de gobierno espera hasta el momento el gobierno de Francia con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos que están ya a 65 días, para lo que se va a desplegar un inédito dispositivo de seguridad de 87 mil elementos.